¿Qué pasa con Telemadrid? Las últimas noticias son de principios de septiembre cuando la comunidad sacó a concurso la elaboración de un proyecto de viabilidad para el ente público Radio Televisión Madrid. Dicho así, no suena del todo mal, aunque en el pliego de condiciones se pueden leer cosas como asistencia para la ejecución de despidos, la identificación de tareas que convengan ser externalizadas o el cálculo de indemnizaciones a los trabajadores. Nada tranquilizador. Le han pedido una reunión al nuevo presidente de la comunidad, Ignacio González. Y que nos pongan encima de la mesa exactamente qué proyecto tienen, qué plan de futuro tienen para Radio Televisión Madrid. Temen el procedente de Canal Nou, la Televisión Valenciana, y es que allí el proyecto de viabilidad se ha saldado, irónicamente, con un expediente de regulación para 1.198 trabajadores. Pero esperemos que este gobierno de la comunidad piense que ese no tiene que ser los pasos que tiene que seguir. Consideramos que nosotros, los trabajadores, no tenemos que pagar las consecuencias de una gestión totalmente descontrolada, mala y desequilibrada en un ente público. Un modelo, el de Canal Nou, que retiene los informativos mientras externaliza el resto de la programación. ¿Cómo sea aceptable que una empresa pública solamente la dejen con un órgano? Claro, para los informativos, para darle ahora qué, el trampolín y el altavoz al nuevo presidente de la comunidad de Madrid, que es lo que realmente necesita. Que le conozca a la gente, porque la gente no le conoce. ¿Sabes? Eso no puede ser, no es aceptable. Hoy, la sección sindical de comisiones obreras se ha reunido con Javier López para hablar de la situación. Se pueden ahorrar muchos gastos en Telemadrid, pero no son gastos precisamente en estructura de personal, sino en los altos salarios de los directivos, en las cuantías inmensas que se llevan algunos tertulianos y algunos contratados externos y las productoras externas, etcétera, que elaboran programas para Telemadrid, ahí es donde está el auténtico agujero negro de esta cadena. En los próximos días se sabrá el nombre de la empresa que se va a ocupar del trabajo sucio, mientras los trabajadores de Telemadrid se concentran todos los jueves frente a la sede de la cadena.